Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Tranquilo blanca, autos le escriben hola Yo, 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 yo Déjame hunderte un sombrito en el sombrero Los libros con gitanos tienes que saber solita Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo Eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres Una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver corazón Ya, ya, ya Y de ver inflation Que es así Como la eve de lasifically Quekra honestly Que es así Nos vemos en elalnız